Rica vino para recibir su milagro, hace 17 años la diagnosticaron estéril, a partir de ahí le removieron las trompas de su matriz los doctores le dijeron tu matriz es como de una mujer de 80 años, ella me dice pastor yo solamente tengo 36 años alguien oró por ella, empezó a ser liberada, hay un líquido que empezó a salir de ella la llevamos directamente con el doctor, el doctor la ha diagnosticado, la ha chequeado y dice pastor Dios ha hecho un milagro creativo doctor puede testificar eso, ella es enfermera, ella sabe que no tenía, yo le vi el ultrasonido, le toqué y ahí están yo le dije tú tocas, tú ves lo que yo estoy tocando, tú estás tocando, ella dice si yo sé entonces ahí están en los dos lados para la gloria del Señor yo estaba ahí y yo le dije Señor, yo tuve una visión y el Señor me dijo vea para más porque yo voy a hacer algo y yo me apropié de eso, vine de Buenos Aires de Punta Arenas por mi milagro y estando ahí sentí que algo salió de mí y sentí aquí como el Señor las presionaba y sacaba algo él me liberó y me sanó, puso trompas en mí, yo lo creo porque yo lo vi y lo sentí y yo lo creo que yo le迎í aquí a otro lado